La nena está muy dura, sale a la calle en la figura Todos la tratan de hermosura, pide las prendas de Gucci y de una se apresura La mai no quiere vacuna, solo quiere verse churra La nena está muy dura, sale a la calle en la figura Todos la tratan de hermosura, pide las prendas de Gucci y de una se apresura La mai no quiere vacuna, solo quiere verse churra En cuatro paredes le gusta estar, en cuatro a la mami le gusta jugar Diferentes posiciones le gusta probar con el marido, solo una conmigo además Las tetas de la mami son solo mía Y no habló del culo cuando lo comía, fumando vela verde yo se lo metía Cuando estaba en mi cama ella siempre se venía Cuando no estoy contigo yo me siento mal Extraño tu perfume y hacerte gritar Mis aban extrañan tu piel, quieren verte mamá Desde ahora lo haremos con este mamá, vamos a jugar La nena está muy dura, sale a la calle en la figura Todos la tratan de hermosura, pide las prendas de Gucci y de una se apresura La mai no quiere vacuna, solo quiere verse churra La nena está muy dura, sale a la calle en la figura Todos la tratan de hermosura, pide las prendas de Gucci y de una se apresura La mai no quiere vacuna, solo quiere verse churra Ya tenemos todos los días la misma rutina Sexo en la tarde y en la amanecida El bloque vendido mientras tú sigues encima Tu nalga rebotando mientras tú te corrías Eres tan linda que ya es más costumbre a verte sin ropa Quédate conmigo, vente al sofá Lo haremos hasta madrugar Te olvidaremos de la hora, vamos a empezar Conmigo tú te presentes como una diosa Tú misma me lo confesas, te eres una fogosa Está muy rica por dentro, no fuera, respeta la posa Tiene cara niña buena, pero no es amitosa La nena está muy dura, sale a la calle en la figura Todos la tratan de hermosura, pide las prendas de Gucci y de una se apresura La mai no quiere vacuna, solo quiere verse churra La nena está muy dura, sale a la calle en la figura Todos la tratan de hermosura, pide las prendas de Gucci y de una se apresura La mai no quiere vacuna, solo quiere verse churras Esto es churra mami Esto es churra mami Esto es churra mami Esto es churras, 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 churras. Gracias.